Esta es la tercera edición por parte de los chicos de la Arroyitense una edición totalmente diferente donde damos un salto de calidad de la mano de grandes empresas de la ciudad de Arroyito que hoy decidieron colaborar. En la primera edición se declaró de interés legislativo municipal, en la segunda de interés legislativo provincial y en la tercera, en esta, se declaró un evento totalmente solidario donde lo recaudado es para las instituciones participantes y obviamente me parece un fuerte aplauso para esta gran iniciativa por parte de los chicos de la Arroyitense. El objetivo de este evento es reconocer a aquellas personas que hacen pequeñas cosas, que hacen grande la vida de muchos también. Este es un evento donde la institución denominó a su participante se puede llevar un premio o estímulo donado por el municipio de la ciudad de Arroyito y él, o la ganadora, todavía no sabemos, también reciba un reconocimiento tanto social como económico por su gran labor de parte de Fede y de parte de todos los chicos que hacen el Arroyitense. Los tenemos alucinados, sentados aquí a mi izquierda, Chichi, perdón, Chichi Mazzoni, ciudadana ilustre, fuerte el aplauso para ella, María Lucia Juárez, gran Arroyitense 2018, y obviamente este es el director del Arroyitense. A continuación vamos a también saludar y dar un fuerte aplauso a las personas que desde atrás vienen trabajando, como lo es la ambientación y la recepción a cargo de Sonia Aubán, también a Fabián, y a las chicas acá también. El sonido, mi querido amigo Fabio, la gente de Blue Eventos, la tenemos a Yali, también de fotografía, los medios de comunicación, saludamos a Arroyito Ciudad, saludamos a Canal 3 Arroyito, a Más FM, la tenemos a Silvia allá, y también a Arroyito y el Mundo, la tenemos a Franco Arcauaco también. En la mesa salada, un fuerte aplauso para los chicos de Irma Díaz, que nos van a visitar, una vez finalizado esto, y en la mesa dulce, a Derecias Ángeles. Muy bien, Fede, FM Libre también, saludamos a la gente de FM Libre también presente, esta noche aquí en el programa. Pasamos a las menciones entonces, ¿se te parece bien? Sí, bien. Bien, versiones especiales a la institución o a la persona. El primero es un piano Carlos de Valveris, Lencho, por parte de la gente de Acercán. Por el aplauso también elegido por los vecinos de la ciudad de Arroyito, a Andréa Cudiño. Por parte de la municipalidad de la ciudad de Arroyito, el elegido es Vicente Omar Farnochi. Ahí la tenemos a Andréa entonces, recibiendo el reconocimiento, la mención especial en este Arroyito 2019, ahora sí, por parte de la municipalidad de la ciudad de Arroyito, dijimos, al señor Vicente Omar Farnochi. Bien, bien, bien fuerte el aplauso entonces. A ver, visitos para Arroyito, y les quiero por la municipalidad de la ciudad de Arroyito. A continuación, y por parte del IPTA-IM, número 68, Nelly Lancarty de Itaborda. Aplausos. Aplausos. Aso entonces, Nelly Lancarty de Itaborda, por parte del IPTA-IM, número 68, a continuación, y por parte de Vida sobre Vida, invitamos a Julio Lucido. Aplausos. 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 Continuamos entonces y ahora la elegida también por los vecinos de la ciudad de Arrocito es Sonia Merced Marioni Continuamos ahora y la siguiente mención especial es por parte de bomberos voluntarios de la ciudad de Arrocito y pertenece a Sofía del Lourdes Budazzi y finalmente elegido por el profesor Luis Rinaldo es Elizabeth Noriega ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bien señoras y señores y a continuación después de pasar las menciones especiales de la institución o la persona dicho sea el caso a continuación se viene la presentación de los tres finalistas del Arrocitense 2019 es un momento especial porque tenemos ya los tres finalistas a continuación vamos a ver un video de cada uno de ellos después posteriormente vamos a tener un poco de palabras yo lo voy a sacar yo lo voy a sacar y voy a hacer un poco de ruido mi amigo Fabio se va a enojar seguramente aunque lo voy a llevar un poquito más para allá ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien hecho? Perfecto Nelly, contame un poco por eso decía el IPET número 22 me imagino que ahí arrancaste ¿no? después decía el IPET número 68 ahora es el IPET ahí número 68 ¿Qué es la institución para vos? Bueno, la institución es parte de mi vida fue parte de mi vida y a pesar de que ahora ya estoy jubilada sigue siendo una parte importante de mi vida así es ¿Cuáles son los mejores recuerdos que se te vienen ya a la mente? Bueno, los mejores recuerdos la relación con mis alumnos y con mis compañeros profesores con mis directores bueno, si me pide que veniera a la mente no me cabe en la mente la cantidad de recuerdos que tengo así que muy buenos recuerdos ¿Empezaste jovencita? Sí, empecé muy jovencita cuando se inició la escuela ya en el 77 así empecé con el IPEM y nos criamos con el IPEM Sí que pasaron muchísimos chicos a los conturos ¿no? Chicos todos los que se comunicaban aquí con el abuelitense o quizás los de IPET que recordaban algunas anécdotas mías que yo les decía algunas cositas de cariño ¿A los 같아 que es mucho? ¿La gente tenía una que era... pincupito malo? ¿Al rato le decías pincupito malo, se acuerda todavía? ¿La gente? Bueno ¿Era bueno? ¿Era bueno? Yo me equivocaba En algunos casos o en algunas ocasiones era bueno ¿Cómo? con Dorito en el 12 eso fue hace muchísimo tiempo ya estamos grandes todos ya me imagino la alegría y la sensación de por lo menos saberse ya finalista en este arrojitense de 2011 exactamente, mirá cuando a mí me nominó mi institución ya para mí fue el premio no necesito ser finalista ni nada por el estilo pero ya con la nominación de mi institución fue suficiente para mi alma o sea una gran alegría he tenido una gran alegría señoras y señores bien, pero bien fuerte el aplauso para Nelly le invitamos 17 le damos el conocimiento ya vamos a ir seguramente con los videos dentro de un par de minutos nada más y vamos ya que estamos vamos a invitar a nosotros los finalistas también para quien va a estar subiendo bien, la invitamos entonces que se siente y ya después vamos a estar con la decisión final ¿tenemos audio o no? ¿tenemos audio o no? ah, tenemos audio o no video recién tenemos video o no audio bien está complicada la cosa, ¿no? vamos, vamos, vamos a hacer pasar vamos a hacer pasar esto es más de lo formal ya pasó a ser informal somos todos de arrojitos nos conocemos todos así que no hay ningún problema señoras y señores lo invitamos al escenario mayor de un día trillo a Vicente Oval Parnochi postulado por la municipalidad en la ciudad de Arrojito después vamos a tener un par de palabras un par de historias o si no ya lo voy a ir diciendo yo desde ahora y ya vamos a hablar enseguida con Vicente Vicente nació en los días de mayo del año 1979 se lo podía ver en distintos lugares de Arrojito ya se hacía trabajando en el gimnasio o simplemente disfrutando con amigos el 14 de octubre del año 2013 trasladándose en su motocicleta sufre un accidente de considerable gravedad a raíz de ese desafortunado episodio en su vida debió permanecer durante varios días internados quedando como secuela permanente una paraplegia que tenía como consecuencia la parálisis de la mitad interior del cuerpo debido a una lesión nerviosa él vive junto a sus padres quienes sufren de serios problemas de salud y también su hermano Julio que también tiene una discapacidad durante varios años no salía de su casa por no contar con un medio para poder movilizarse tiempo atrás y gracias a la colaboración de los vecinos amigos y el municipio pudo concretar el sueño de contar como lo ven con una silla de ruedas motorizada hoy Vicente circula por las calles de nuestra ciudad suplicándose a diario ayuda a sus padres y también volvió a triplación ¿es así? muy bien demostrando que con su actitud la vida vale la pena ser vivida señoras y señores Vicente es el ritmo de su educación en su propio municipio Vicente yo creo que no sería perdón no sería lo sí no pero detengo no sería lo lo correcto hablar de aquel día sería lo mejor dejarlo llegar en el pasado y sería mejor hablar de cómo lo fuiste superando de a poco y qué es lo que estás haciendo hoy leí o lo escucharon todos volviste al gimnasio sí volví al gimnasio ya hace ya ocho meses que volví al gimnasio después de de seis años digamos que ya sé del accidente volví al gimnasio y bueno acá estoy caer más fuerte para seguir más adelante y y nunca bajo el corazón ¿de dónde nace la fuerza y la fortaleza para salir después de lo que te pasó del corazón y el corazón de la voluntad del corazón porque todo digamos si ponemos un poquito de gran historia y un poco de voluntad y cada de cada persona sale de aquí seguro me imagino que para toda la gente de Arrocito el agradecimiento tuyo va a ser eterno no solo por cómo te tratas no como cuando te ven en la calle y te saludan por más que estés como estés antes era igual exactamente igual me imagino el agradecimiento tuyo y el corazón enorme tuyo para todos de alguna u otra forma te han ayudado si muy muchas personas me han ayudado la gente primera también me ayudó muchísimo durante todos estos seis años que tuve un accidente también muchas personas que me han ayudado amigos amigas bueno estoy feliz por eso que hay humanidad y hay mucha gente solidaria también así que todo lo que han ayudado para comprarme esta cilidad gracias a ello yo iría por la calle de Arroyito bueno gracias a la municipalidad todo lo que digamos la mitad para pagar la cilidad y después tu que hace una polla para encontrar otra mitad de la otra parte de la cilidad y bueno ya colaboraba muchísima gente para ser apoyada y bueno acá la vi nacía y gracias a Dios ando en toda la calle de Arroyito vendiendo productos y limpieza ese mismo se puede se puede decir que volviste a hacer volví a nacer volví a nacer puedo decirlo porque me cambié la vida yo antes tenía que estar mi hermano Roberto llevándome de un lado a otro yo vivo a media cuadra del bañero 24 y de ahí me llevaba hasta renacer caminando cuando no trabajaba si no perdí digamos de ir de renacer digamos pero con esta cilidad digamos yo puedo hacer todo voy a renacer me mandan a pagar la luz voy a pagar la luz me mandan a pagar las boletas ahí en AMA voy a pagar las boletas en AMA hago mi trabajo mientras voy a pagar una cosa llego con mi cosa porque me entiendo andamos a pagar las cosas tuyas no vayas a pagar las de nosotros si no ponete un delivery o algo cobrale de última no no vos decíle que usas no usan Aftar ¿no? vos decíle que usas Aftar decíle que usas Aftar entonces por lo menos me sacás algo no a favor de los bonitos de mi casa nada más que ese no de alivio ni nada pero no estoy feliz estoy feliz digamos por esto digamos cosas hermosas que me están pasando en esta vida digamos no quisiera estar nunca en los Cierruelas postrados en los Cierruelas pero a nadie se lo debe decir tampoco pero hay muchas personas que están como yo en Cierruelas que se tiran abajo o no se tiran en el abandono o no quieren hacer caso yo les doy un ejemplo digamos que que tengan voluntad o la voluntad y la fe todo se puede en la vida y de poquitos y de poquitos van a ir saliendo yo tengo una neuróloga muy muy buena esa psicóloga me dio el trabajo este que tengo que vendo lo que limpio es en la calle para no pensar más calmo suponer bueno eso me sacó mucho de delante por eso yo estoy feliz 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 me quedaron dos cosas volví a nacer y estoy feliz lo que dijeron señalos y señales bien pero bien fuerte un aplauso por el Vicente a los chicos le van a dar el reconocimiento como segundo finalista del Arroyitense 2019 vamos entonces con la tercera finalista y fue elegida por los vecinos de la ciudad de Garrosito ella es Andrea Budiño espamá como la ven es entrenadora que le damos con la repos de vida luchador intensable y sobre todo buena persona siempre con alegría haciendo reír a todos con sus anécdotas y bueno si hace reír a todos con sus anécdotas entonces alguna debe tener hola Andrea buenas noches un gusto de saludarlos a todos estoy muy emocionada estoy como Mariela del barrio cuando volvió porque está la veo la sensación fuiste elegida nada más ni nada menos que no por una institución o una persona sino por todos los vecinos de Arrocito si tengo la gran bendición de que de que la gente te aprecia mucho no puedo hablar se emociona y eso que hablan mucho lo dicen pero tranquila hacéis cuenta que no hay nada conmigo nada más olvidate olvidate hacéis cuenta que no hay nadie dale te eligió la gente ¿qué sentís? es un orgullo muy grande la verdad que es un orgullo no lo puede no hay forma no lo puede no lo puede ¿vos qué? yo soy eso el hijo de ella de los dos que yo creo que porque los demás los otros dos hijos que tienen los dos mayores se fueron a vivir a otros dos cabros a mí me pasó cosas muy malas ¿vos cuándo te vas a ir de casa? no sé a mí me pasó una cosa muy triste que se me murió mi hija de la laica a los envenenados a los envenenados a los envenenados bueno me pasó me murió un pez ya porque vivió como una mojadita vivió como ocho meses no sé por qué tanto como padre le pusimos highlander a la mojadita highlander porque vivía y vivía y vivía no había no había forma ¿no? pero finalmente se fue chicos el aplauso de todos los presentes para Andrea Gudiño como dijimos papá es prendedora en el rumbo de la prepostería luchadora incansable y sobre todo buena persona siempre con alegría que siga haciendo o reina todos con sus anécdotas como la de highlander señoras y señores vengan bebé que me queda ¿lo hacemos subida? a Chichi tenés razón yo también voy a hablar Chichi Mazzoni que venga también al medio del escenario mientras la recibimos con un muy pero muy fuerte aplauso Chichi reconocimiento especial ciudadana ilustre de la ciudad de Arroyito ahí lo tenemos a ped entonces venga vamos a decir algunas palabras yo te lo tengo ¿querés tener el micrófono vos? ¿no te lo tengo yo? bueno reconocimiento por su trayectoria y vocación en las ediciones de Dan Arroyitense nada más y nada menos que el 2017 2018 y 2019 tres años seguidos ¿eh? ¿qué tal? muy repetitiva ¿no? no, no, nada no repetitiva no esto es perseverancia sería ¿eh? Chichi ¿qué se te viene a la cabeza por el reconocimiento? bueno siento una satisfacción muy grande que me tengan en cuenta pero creo que hay personas que me podrían suplantar o no siempre yo bueno será lo único año no no digamos eso Fede ya hay que firmar el contrato para el 2020 ya firmamos para el año que viene ¿sí? porque se va a venir la mención al ganador Fede es así buenas noches buenas noches buenas noches a todos ¿cómo les va? es increíble ¿eh? pareciera un sueño esto realmente tres años tres años es una locura si me preguntan es una locura y bueno ahora en minutos voy a dar unas palabras para todos el jurado va a estar eligiendo y realmente fuerte es un momento muy fuerte para todos tanto la situación que vivimos en el país como estamos realmente también un año electoral un año difícil para todos pero bueno en primer lugar agradecer Mauricio que era ver al intendente porque dejó todas las chicanas dejó todo afuera porque me dijo y podría haber dicho no te presto este atrillo y no lo hizo al contrario nosotros agarramos junto al equipo Mariano y Jani le dimos a ver le dijimos Mauricio acá tiene elige usted la fecha elige usted el lugar así bueno realmente gracias para vos para todo tu equipo felicitaciones no te quiero olvidar porque todo un equipo atrás del intendente toda una gestión todo un equipo de personas desde Ignacio Cabello Marcia de Ferreira todo porque se han puesto a disposición el teatrillo todos sabemos que es municipal pero que tienen que prestar que el llamado que irán a Sansán que vengan corren los horarios de ensayo muchísimas gracias a todos lo que quiero decir para todos ustedes realmente gracias gracias por venir gracias por estar acompañarnos hoy estamos destacando a 8 personas que fueron nominadas por los vecinos por instituciones las cuales 3 son finalistas y va a haber un solo ganador pero hoy ganamos todos porque esto realmente es una fábrica de emociones es increíble desde nuestro lugar que digamos un 5 de noviembre ya tenemos otra persona destacada y es la tercera y le digo y se lo voy a decir al próximo intendente municipal que todos los arroyistenses como las reinas como los ciudadanos ilustres tienen que tener un lugar en el museo así que seguramente vamos a estar presentando el proyecto y trabajando para destacar a todas esas personas comunes y coerientes que están trabajando de su hogar ayudando al otro de una forma u otra como medio de comunicación agradecer esto es como se decía recién es un evento totalmente solidario no se gana nada al contrario sacamos dinero en nuestro bolsillo las empresas que están trabajando acá Irma Pequedil Blue Eventos Sonia todos pero todos desde el primer momento que les dije che vamos a hacer esto les parece dijeron que sí a todas esas personas a todas estas empresas es agradecerles y decirles muchísimas gracias gracias por estar por acompañarnos por decir sí a este evento a esta aventura y no hay una palabra para que no sea tan largo los finalistas tanto a André a Vicente a Nelly es increíble los comentarios en Facebook increíble increíble lo que me decían me pararon en la calle me decían ojalá es quien gane tal ojalá es quien gane tal quien va a ganar gane quien gane esta noche son todas las personas excelentes desde ya de felicitaciones para cada uno para terminar con este curso tengo siete letras que simplemente gracias 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 se van a sentar los tres a debatir a continuación se van a sentar los tres a debatir a continuación nosotros vamos a continuar mientras esperamos el resultado final entonces vamos a ver entonces así vamos debatiendo varios tiempos vienen trabajando desde atrás como es la ambientación y recepción de la señora Sonia Aubán todas las chicas también que han hecho un trabajo bárbaro el amigo Fabio el equipo del grupo de ellos sonidos a Yanni en la fotografía ¿no tenemos por ahí a Yanni? ahí está sentadita bien a los medios de comunicación también que se hicieron presente Arroyito Ciudad canal 3 de Arroyito más FM Arroyito y el punto también a Irma Díaz en su mesa salada y a Delicia Sale en su mesa dulce sin más preámbulos largamos nomás sí ah diga 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 Capivara eh muebles de diseño artesanal es el premio mayor para el Arroyitense 2019 fuerte aplauso a los chicos que caminan en su trabajo hoy con ese presente maravilloso señoras y señores el gran Arroyitense 2019 es Vicente Barra de Noche Barra de Noche Barra de Noche bien pero bien pero bien fuerte el aplauso para Vicente me quedo con las dos palabras volver a nacer y soy feliz volver a nacer y ser feliz es lo mejor que les puede pasar en la vida señoras y señores invitamos entonces a Vicente Barra de Noche Gran Arroyitense 2019 19 19 19 19 19 20 19 19 19 20 20 20 20 19 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!